Tequila El primer tecladista de América Esa es la cumbia de un solo tono La que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros dedos los tengo en cero Esa es la cumbia de un solo tono La que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros dedos los tengo en cero Yo te canto mamacita Pa' que todas se vuelvan locas Vení y vas a ver Que es el fútbol que te la toca Y en tu cara se te denota Que este ritmo te vuelve loca Vení y vas a ver Que con un dedo te vuelvo loca Esa es la cumbia de un solo tono La que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros dedos los tengo en cero Esa es la cumbia de un solo tono La que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros dedos los tengo en cero Ahora Tequila Esa es la cumbia de un solo tono La que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros dedos los tengo en cero Esa es la cumbia de un solo tono